Tenemos la necesidad de hacerlo, vamos a pensar que mañana es la inauguración de nuestra Euroliga de verdad. El equipo necesita entender el nivel de agresividad y de competitividad que hay en esta competición y bueno, lo que tuvimos el miércoles pasado fue un choque con la realidad importante. Como había dicho en la previa, tenemos mucha gente que tiene que adaptarse a esta competición y que ese primer día aprendió una lección muy importante y esperemos no tener que repasar la lección y ser capaces de avanzar en el estudio y de ser un poquito más agresivas incluso que en el partido de Zaragoza. Y lo marcó la primera mitad del partido de Zaragoza. Es verdad que también acabamos muy bien, pero tuvimos ciertos bajones de juego tenemos que conseguir mantener la intensidad y ser capaces de estar 40 minutos en pista. En Euroliga un mal parcial te penaliza para todo el partido y no nos lo podemos consentir. Y bueno, mañana nos enfrentamos a un equipo que en eso es muy proclive a poder hacer parciales porque es un equipo con mucho ritmo y con un nivel defensivo muy muy alto. Mañana no hay lugar a la relajación y tenemos que ser capaces de mantener la concentración 40 minutos. Sí, además está líder en la liga francesa sabiendo del gran nivel que tiene que está jugando muy bien al baloncesto, que es un equipo que ya se conoce que tiene ahora mismo una velocidad de circulación de balón altísima que es el equipo que más puntos anotó en la primera jornada de Euroliga. Su nivel defensivo es muy alto. Participan 10 jugadoras y las 10 aportan, desde el primer minuto que entran a la pista hasta que vuelven al banquillo, aportan toda su energía. Si se van agotadas, se van. Pero en eso creo que tienen muy claro cuál es el objetivo de cada partido y no nos van a dar ninguna facilidad. Vilnev es un gran equipo, quizá no con el nombre de un Bourges o otros equipos franceses del pasado, pero ahora mismo es el mejor equipo y el que mejor está jugando en la liga francesa. Nuestro estado físico tiene altibajos. Seguimos intentando recuperar a Silvia Domínguez para que esté al 100%. Aún vamos pasito a paso, pero cada día va estando mejor. Vanessa Guiden da un pasito para adelante y otro para atrás. Tiene recuperaciones en cuanto al tema de la espalda, pero aún no está bien. Aún sigue no pudiendo participar en entrenos, ni mucho menos al 100%. Y tenemos a Nalelas también con problemas en el gemelo y que no está pudiendo entrenar con nosotros. Esto deja a la plantilla ahora mismo con dificultades porque además se añade el cansancio lógico de acumulación de partidos. pero como decimos siempre, las que estén disponibles lo harán al 100% y esperemos que además mañana la afición nos dé un puntito más, nos ayude a sacar la extra motivación y a dar más energía en la pista que nos viene haciendo falta. Gracias.